10 puntos, acá estamos queriendo acelerar hoy un poco ¿Ya probaste el circuito? ¿Ya anduviste? Estuvimos probando ayer, hoy no pude probar por una cuestión estoy reservando físico, ando medio complicado la gripe pero bien, ya probamos ayer, estamos sabiendo bien como es todo el tema así que felices, vamos a disfrutar un poco de la carrera al público, ayer estuvo acá presente la gente de Ituzaingó ya vimos que hoy va a ser una fiesta, están todos los chicos la organización está perfecta ¿La fiesta empieza acá, no? Empieza acá, empieza acá, sí, estamos pasando lindo estamos con amigos, muchos amigos ¿Quiénes acompañan? ¿Quiénes están acá en la carpa? Y bueno, acá en la carpa ahora este equipo son la gente del Dorado, Juan Cruz Gonsesqui después están los chicos Sartori de Alem, después los chicos de La Vi están los amigos acá de Ituzaingó que tienen también motos todo un grupo de gente amiga que vamos generalmente a todas las carreras y justamente ahora está la familia, mis amigos vinieron también ¿Cuál es tu categoría en la que te saludas? Nosotros estamos en la Open, creo que la Open es la Serie, es la más fuerte te digo la verdad, el correntino a esta fecha es la primera que vengo en Ituzaingó siempre estoy presente estoy haciendo Nacional Paraguayo, Brasil y bueno, cuando puedo vengo a correr acá porque me gusta mucho la organización, me gusta mucho el lugar me gusta mucho el equipo ¿Está en el circuito? Por eso te digo, rapidísimo muy lindo, entretenido, muy técnico y la verdad va a ser buenas carreras, va a estar lindo ¿Ayuda mucho probar un circuito así para ir a un Nacional, por ejemplo? Sí, 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 sí este piso es ideal para la práctica es lo que estábamos hablando con un amigo antes entrenábamos mucho acá ahora por cuestiones de que fuimos a correr a otro lado estuvimos viniendo menos, pero la idea es venir a entrenar más acá en esta pista cuando podamos venir a entrenar, vamos a venir Saliendo del circuito, ¿qué te pareció Ituzaingó? Recorrimos anoche, fuimos a la casa de un amigo cada vez más grande Ituzaingó, más organizado, más lindo estuvimos en el hotel la verdad que estamos pasando muy lindo, pasamos bien tenemos muchos amigos, buen recibimiento así que un pueblo bien tranquilo siempre nos gustó estar acá en los veranos solemos pasar por acá así que disfrutando, la verdad que disfrutando, mucho la verdad que muy bien, hoy estuvimos girando ayer y hoy me sentí muy cómodo arriba de la moto y la pista muy hermosa ¿Cuál es tu categoría? Open y senior Seguro me indicó, uno de los mejores pilotos me dijo, ¿es así? Sí, sí, estamos ahí con Sergio es un gran amigo y profesor de toda mi carrera, de mi trayectoria ¿Cuántos años tenés vos? Yo, 23 ¿De dónde sos? Del Dorado Misiones ¿Quién te acompaña acá en la carpa? Y siempre en la carpa estamos con Sergio y todos amigos y mis viejos que son, sí, siempre están ahí ¿Parte del equipo técnico? Parte del equipo, sí ¿Qué tal la moto? ¿Qué tal el circuito? Y la verdad que me sentí muy bien la moto va bien ayer teníamos unos problemitas ahí con la pista regulamos suspensión y demás cosas y la verdad que hoy me sentí muy bien ¿El circuito es la primera vez? No, 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 ya varias veces había corrido ¿Te gusta? Sí, 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 me gusta mucho ¿Qué es lo mejor que tiene este circuito? Y la arena me gusta mucho y es muy técnico tiene muchos saltos y la verdad que está lindo Saliendo del circuito, ¿qué te parece? Y tú, según vos, ciudad Y la verdad no salí mucho pero sí, me gusta mucho hay mucha gente muy buena así que, nada siempre compartimos acá ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina